Ay amigos, no sé, es que ni siquiera sé Cuán tan largo ya está este video No sé si cortarlo y luego seguir con Otros accesorios y bolsas o seguirle Mmm Vamos a pasar rápido Entonces ya a las gorras, vamos a pasar Ya, y pues vamos rápido La verdad, la mayoría son gorras planas Porque pues en ese entonces cuando empecé a comprar Mucho, la mayoría que tenían los diseños Eran gorras planas, las gorras normales pues No tenían tantos diseños de videojuegos Tengo pues una de Batman, muy basic Que me gusta porque te sacan la puro Tengo una de Que me encanta porque tiene como el vitral Miren, se fijan, también acá abajo La visera y pues tiene aquí bien bordadito El símbolo del Girule Tengo también una de Sonic, ay amigos Esa también la lloré, fue un show con Ebay Pero llegó la muy hermosa Y ahí dice Don't blink, miren si se dan cuenta, tiene la visera Y luego acá tiene como tipos cuadritos Como en Green Hill La verdad es una de mis favoritas Me encanta, también como me ahorgan Porque hay unas que no me gustan mucho como me ahorgan Eh, pues están bien bellas Hay que usarlas, hay que usarlas Esta es una que me regaló mi amiga Shuri Que la verdad, no hombre, está super cool O sea, me encanta porque es el Sonic Así como cuando se golpea y pierde los anillos Y pues toda la gorra son como los anillos volando Y ahí tiene su insignia de Sonic Todo bien bonito Abajo la visera normal Tenemos aquí ahora sí ya gorras normales Tenemos este, una de la Capitana Marvel Esta es de New Era, todo el show Me gustó, o sea, esto Esto brilla Entonces eso fue como que lo que Oh, me llamó los ojos Y pues me encanta también ahí De su bordado Capitana Marvel New Era y la visera roja No sé, y la verdad que me agarra Más súper bonita la cabeza, ¿no? Y eso es de gorras De gorras, eso es lo que tenemos Para no darle mucha vuelta al asunto Otra cosa que aquí tenemos son bolsos Este, tengo también mochilas Las mochilas se me olvidó agarrarlas Ay, saben que voy por ahí, se quiso ahorita El punto es de que tenemos esta bolsita Que ya saben que yo hice Que la tenemos en tutorial en el canal Súper bastante, vean, me siguen subiendo Y pues es así como para cuando sales en esas noches Que no vas a andar cuidando mucho las cosas Que vas a andar en la bailada o qué sé yo Pues aquí la llevamos Esta es otra que es un poco Que me acabo de comprar Porque como esa la usaba mucho la bailada Era como que, pues quería tener otro diseño Y lo voy bien, es como O sea, tiene súper espacios Pues tiene aquí para afuera La abres Y tiene aquí espacios adentro Miren, todavía tengo ahí las esponjitas Tiene aquí un cierre Tiene aquí para guardar tarjetas No se nota, pero sí Y tiene su correa también Así de cadena, ¿no? La verdad, súper me encanta Esta se la compré a mi amiga Eli Que tiene una tienda en Instagram Se las voy a poner también abajo Que se llama The Flower Ball Y pues otra que tengo por aquí Es esta Miren Que la verdad Esta la compré en Sambors La compré en Sambors Y en Sambors En realidad es una lonchera O sea, la cual está así como lonchera Pero yo la terminé usando Para mi bolsa de la cámara O sea, cuando viajo Y la he tenido que llevar Pues aquí la meto La verdad Está súper bien Porque como es lonchera Está acochonadita Si se dan cuenta Me gustan mucho las bolsas De la Nintendo Normal Porque aquí hay otra bolsa Otra muestra de Nintendo Fíjense Uy, no También esta la pensé mucho Para comprarla Porque me costó 600 pesos De estar a comprar Mercado Libre Pero pues es original O sea, que esto está así como En silicona Y la verdad Tiene muy buena calidad O sea, como que brilla Todos estos son controlitos No, la verdad Que sí Estuve contenta Haberla comprado Que esta Me la chulea Nada más no poder Por obvias razones Es el escudo Este Iliano De Hyrule Y Esta me la compré Me la compré En la tienda De gamers La verdad Tiene cosas súper geniales De esta tienda también De videojuegos Y suelo Ahí está al contrario De Hot Topic Suelo entrar mucho Porque si entrara mucho La verdad Es que no ahorrara Nada de dinero Amigos Hay tantas cosas Que me gustan Que no ahorrara Nada de dinero Pero sí Vean que hermosa Y la verdad De muy buena calidad Y luego Hasta tiene como Adentro compartimientos Y todo el show Y Esos son de las bolsas Y Les voy a comentar De este kit De Son llaveros Diagonal Collares Porque viene Con los dos adaptadores Pero pues yo La verdad Es que los uso Más como collares Son las insignias Y algunas espadas Este Emblemáticas De Kingdom Hearts Obviamente Uff Que yo se me la ropa Pero pues Obviamente Mi favorito Es este El de los Heartless Y también Obviamente La corona De Sora El de El del símbolo De Kingdom Hearts El de Rotsas Y el de Atzel ¿No? Las otras son Espadas Y esta pues Obviamente Es la quibla Y la normal La básica Pero Tengo otra Que encargué Cuando encargué Esta Déjenme se las enseño Que obviamente Pues me gustaba Esta Porque pues Respeta los colores No Y aparte Tiene ahí La cadenita Con el Mickey Vean nada más Que preciosidad Vean nada más Pero No pero la quema La quema Voy a moverla ahí Con la compu La luz Pero vean Está súper bella Y aquí Abajito Tiene ahí La insignia El Mickey También Y pues Solamente También Se usa Como collar ¿No? Y pues Bueno Yo creo Que ya Ya para finalizar Pues podemos Hablar incluso De mis pins Tengo uno Que dice Fuck you Que es de la concha azul Del Mario Kart Tengo el meme De Pikachu El de Lo que pase Lo que tenga que pasar Tengo también Este pin Que me lo regalaron Cuando compré El videojuego Este El Sony Mario At the Olympic Games Este También tengo aquí Uno de videojuegos Que es como Una máquina Viejita Y uno Sin cara Que me regaló Mi amiga Cynthia Y unos tres Que me regaló Mi novio De Mario También De Mario Kart ¿No? Y pues Bueno amigos Ya Ya fue todo Ya fue todo Ya tengo calor Ya no sé Cuánto tiempo Tengo hablando Y Pues eso En general Amigos Se me olvidaron Mis tenis Y ahora sí Para terminar Yéndonos a los pies Pues le comento Que también Tengo calcetas Calcetas Tengo unas de Knuckles Tengo unas de Amy Y todas estas Venían en un mismo paquete Que me regaló Mi amiga Shuridla Vean Estas son de Tens Estas son otras De Sonic Y las Sonic También como de todas Las demás También tengo Estas de El viaje de Shihiro Que también le compré A mi amiga Ellie Vean Están bien lindas Porque están sin cara Está aquí El lugar de baños Este El espada Está Halko Este Shihiro No, no, no Son una belleza Estas calcetitas Y tengo unas de sin cara Normalita Y ahora sí amigos Ya para terminar Solo nos faltan Los pies Y Tengo unas pantuflas De Sonic Pero están hasta arriba Así que les voy a insertar Una imagen aquí Porque ya Ya Esto es demasiado Ya tengo demasiado tiempo aquí Les voy a mostrar unos tenis Que obviamente ya saben Que tengo algunos Si me siguen en Instagram Que son estos Los La edición de Nintendo Que sacó con Vans Que había de Zelda Había de Mario Y así Pero la verdad Yo Estos eran los que más quería Y pues Si no tenía las posibilidades De comprar más Estos eran los que iba a comprar Y la verdad Ha sido una de las mejores Utilizaciones de mi vida Me encanta Me combinan con casi Todas mi ropa Yo no sé A arreglar Y pues obviamente Ahorita acabo de salir Hace poco salió Pues la colección esta De Adidas Con Pokémon Que obviamente Yo quería más cosas Pero pues no se pudo todo Obviamente Obviamente Y pues me compré estos Bueno Me los regaló mi mami Y Es la versión que tiene El Pikachu Señor Pikachu Ahí no se quema tanto Y aquí la verdad El pad este que tiene De los Pokémon Así Este Así como en 8 bits Es hermosísimo De verdad Parece De la Parece que son nomás Los 150 Los de la primera generación Pero es súper lindo Pero bueno amigos Eso es todo Eso es todo lo que tengo Este Dentro de mi Outfit Friki Este fue El mega Super haul De puras cosas frikis Todos los links Este De las tiendas Que Donde posiblemente Lo puedan encontrar Pero pues se los voy a dejar Abajo Este Algunas incluso Son tiendas aquí De nada más De Culiacán O de aquí de México Y la verdad pues Estaría muy bonito Poderlos apoyar Ahorita en esta situación Tan difícil Que estamos pasando Y pues espero Y les haya gustado Todo De verdad Este Pues para los que Les gustaría ver Más ropa Y todo lo que vaya saliendo Mi Instagram Me gusta utilizarlo Para eso Y pues Yo creo que Si les gusta mucho Este video Posiblemente vaya a seguir Haciendo más Hauls De frikis Así Super hauls Frikis Gamers No sé cómo Y ponerla Pues así amigos Esto ya fue todo De verdad Creo que es lo que tengo No sé si me va a olvidar Una que otra camiseta Uno que otro calcetín Pero pues como pueden ver Es un haul Muy completo Muy grande Desde zapatos Gorros Bolsas Hasta sacos ¿Verdad? Así que si les gusta esto Si les gusta que pueda Seguir haciendo hauls De ropa frikis Que obviamente vaya comprando Con el tiempo Pues denle un like Háganmelo en los comentarios Si les gusta Porque como les digo Yo soy súper consumadora De hauls De ropa Pero pues nunca hay hauls frikis Entonces pues ¿Por qué no hacerlo Pues para nosotros? O sea Los que nos gusta Esta ropa Este estilo Este modo de vida Y pues bueno Sin decir ya nada más Ya saben que les mando Too much love Para todos Y que pues en un muy bonito día Hasta el próximo video ¡Gracias!